Ya. Pues estamos con la maestra Sofía Palau, coordinadora de QITESO, y que también es profesora de tiempo fijo en la unidad académica básica de sistemas de comunicación, información y democracia. Pues maestra, para que nos platique sobre este capítulo que se le dedica al sistema calicense de radio y televisión, ¿cuáles son los principales hallazgos que encontraron en este estudio que se le hace al Canal 7 y a sus plataformas? Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que este es un informe que se construye a través del trabajo de un equipo más amplio. Yo coordino la publicación, pero el trabajo es un trabajo de estudiantes, profesores y colaboradores externos al proyecto de QITESO. Eso es lo primero. Bueno, el informe tiene diferentes entradas, es decir, trabajamos varios temas. El primero tiene que ver con el sistema de medios a nivel local, en donde se incluye este capítulo del que tú hablas. Uno de los capítulos es sobre el sistema calicense de radio y televisión, pero también trabajamos los temas de medios de comunicación y política, de transparencia y derecho a la información. Algunos resultados de investigaciones precisas, en este caso, en el informe, que es el sexto informe, es decir, tenemos seis años haciendo este informe, sobre los columnistas de opinión de la ciudad y demás. Entonces, bueno, lo primero es que hay que entender que el informe está hecho, digamos, de colaboración de muchas personas. El caso del artículo de C7 está construido por dos estudiantes, son los estudiantes de último semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del ITESO, quienes participan de este proyecto. Estos estudiantes hicieron como tres tipos de labor de investigación. Por un lado, trabajaron una investigación documental, por otro lado, hicieron un trabajo de análisis de contenido sobre el noticiario nocturno durante una semana, y en tercer lugar, hicieron una serie de entrevistas a colaboradores y ex colaboradores de C7. Entonces, a partir de esos tres elementos, construyen el artículo. El artículo tiene, digamos, una mirada en relación a lo que ha sucedido en el 2013 con el sistema jalisciense de radio y televisión. Como tú sabes, este informe, en general todos los artículos que están publicados en el informe, pretenden documentar lo que ha sucedido en el ámbito de los medios de comunicación y del derecho a la información en el estado de Jalisco. Es una publicación única, no existe otra en la que se documenta. La idea es que a través del tiempo, ya tenemos seis informes, que a través del tiempo logremos tener una historia de los medios de comunicación y el derecho a la información en nuestro estado. Ese es el propósito. En el caso del artículo sobre el sistema jalisciense de radio y televisión, hay, digamos, un primer hallazgo, si quieres, o una primera constatación. No se necesita gran investigación para hacerlo. Uno tiene que ver con el cambio de imagen del sistema, tiene que ver con el cambio de, por supuesto, dirección en el sistema, tiene que ver con las modificaciones de las transformaciones que hicieron a la multiplataforma, y las conclusiones están, digamos, directamente relacionadas con este tipo de cambios. El segundo bloque, del que ya te habló más ampliamente Graciela Bernal, colega que también participa en Cuiteso, tiene que ver con el monitoreo específico que se hizo del noticiero nocturno, y esto está, digamos, acompañado con esta otra parte que te decía de entrevistas a miembros del C7. ¿Por qué es importante analizar este medio público y por qué se le dedica a un artículo específico para él? Sí, si tú revisas los informes anteriores, siempre hemos trabajado diferentes medios. Tenemos uno muy amplio sobre televisión, por ejemplo, tenemos otro sobre cómo en este mismo informe, cómo se ha transformado la prensa a nivel local, los nuevos periódicos que han aparecido, los que han desaparecido o que estuvieron en el 2013 por algún tiempo. Nuestro interés es ir documentando. El C7 vivió algo muy importante en el 2013 y eso es lo que queremos colocar en este informe. El C7 cambió de administración porque el gobierno cambió, cambió de la administración panista a la administración priista y hubo transformaciones muy significativas en el C7, es decir, desde el nombre, Sistema Jalicense de Radio y Televisión. Ese es el nombre formal, oficial, a la hora de cambiar la imagen, que cambiaron de Sistema Jalicense de Radio y Televisión a C7. Eso es, digamos, de algún modo una reducción. De tener dos señales de radio abiertas y una señal de televisión abierta, se redujo a una única señal que se transmite en las tres plataformas. Nosotros vemos ese tipo de cosas como la pérdida de oportunidad de justamente darle más voz a otros actores en la sociedad. Es decir, la pluralidad. Si tú restringes a pasar exactamente lo mismo en la televisión que lo que pasa en la radio, primero los lenguajes son diversos, no son adecuados el de radio a la de televisión, por eso son plataformas distintas. En el momento en que eso se unifica, uno de los dos sale perdiendo y además todos los jaliscienses nos quedamos con una sola señal en vez de tener tres, un solo mensaje en vez de tener tres. Entre más pluralidad haya, entre más voces haya, entre más programas haya, entre más contenidos haya, es mucho mejor. O sea, condensar todos los contenidos en una multiplataforma en pobreza y la oferta. Así es. Y además la hace inadecuada para uno o para el otro. Si es adecuada para televisión, no es adecuada para la radio, son lenguajes distintos. El lenguaje radiofónico tiene ciertas características, el lenguaje televisivo tiene otras. Entonces, digamos, habría que repensar esa parte. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es documentar que eso sucedió, que así está funcionando en el 2013, a partir de mayo del 2013, empezaron a funcionar de ese modo en lo que ahora se llama C7. Señalan también que la línea editorial no es independiente e incluso por ahí también dicen que se puede considerar un retroceso. ¿Por qué? Sí, digamos que en análisis previos que habíamos hecho del trabajo de C7, porque además no es este el único análisis que hemos hecho, hemos hecho otros anteriores, había mayor pluralidad. Creo que el trabajo que presentamos ahora, con un monitoreo detallado y específico respecto de los noticiarios de televisión, sobre todo el noticiario nocturno, refleja esta no absoluta independencia como se pretendería, tiene o debería tener un medio público, señalado incluso en la ley. Es decir, una autonomía e independencia respecto del gobierno, los funcionarios y demás. El monitoreo lo que arroja es una presencia muy significativa de algunos de los personajes centrales del gobierno del Estado, incluso, digamos, con una diferencia muy grande, de 15 notas sobre un funcionario muy importante a 3 notas el siguiente. Entonces, estamos hablando de que hay, digamos, una tendencia en esa semana, después se hizo otro análisis semana posterior, otras semanas posteriores, en donde se corrobora exactamente lo mismo. Una presencia muy amplia del gobernador del Estado, una cobertura muy favorable, si aparecen otros actores, pero con muchísimo menor número de notas. Entonces, eso, digamos, señala una tendencia en términos de la cobertura que está haciendo ese noticiario en relación con los actores políticos. No solo lo hacemos sobre C7, lo hemos hecho sobre otros canales de televisión y no solo a nivel local, también hemos hecho ejercicios a nivel nacional y lo que estamos haciendo ahora es reportar los resultados que encontramos. Respecto a esto, para ligar un poco, ustedes señalan que no debería de limitarse a contenidos políticos el canal porque es pagado por los impuestos de los glicenses, sino que debería también de otorgar espacios para temas de interés social. A ver, los temas de interés social también son políticos. Lo que estamos diciendo es que no debería limitarse a las fuentes gubernamentales, que tendría que tomar como fuentes otros sucesos, acontecimientos, cosas que le interesan a la gente. Un medio público tiene que estar orientado y al servicio de la ciudad, digamos el Estado en este caso, porque es estatal, de la ciudadanía, al servicio de la ciudadanía. Entonces, las fuentes gubernamentales son muy importantes, no se deben dejar, digamos, de tomar como fuentes, pero hay otros acontecimientos a nivel del Estado que serían también muy importantes y que no se trabajan de manera suficiente. No solo, digamos, cosas de interés social, que también pueden ser de interés político. Graciela hace un momento te señalaba cómo es importante que los grupos de la sociedad civil estén presentes, pero no solo ellos, sino también algunos otros actores de la vida común cotidiana de la ciudad. Entonces, yo creo que hay muchos, muchos elementos que pueden, digamos, ser noticia y ser importantes e interesantes para la ciudadanía, más allá de lo puramente gubernamental. Otro asunto que también llama la atención es el de los funcionarios conductores, que hay alrededor de nueve que, además de conducir, se desempeñan en alguna otra dependencia, e incluso utilizan un término muy interesante que dice ahí que el oficio profesional de la comunicación se sustituye por burócratas que se vanaglorian a sí mismos. A ver, lo que yo creo que este hallazgo reconoce y pone, digamos, en el documenta es la participación de funcionarios del gobierno del Estado conduciendo programas de televisión. Es decir, creo que ese hecho orienta o deja ver o nos permite reconocer el vínculo que hay entre el gobierno del Estado y el canal que debería ser como medio público, un medio autónomo e independiente. Creo que eso es lo central en el caso del hallazgo que se logró con el trabajo de estos estudiantes. Es una revisión en la página de Internet, porque por transparencia están obligados a publicarlo, de la lista de conductores y de los funcionarios del gobierno. Y en ese cruce se encuentra que de 32 conductores que tienen los programas de C7 producidos por el propio canal, este nueve tienen que ver con o son funcionarios del gobierno del Estado. Eso digamos que nos puede decir que el 28% de los conductores de lo que se produce en C7 son funcionarios del gobierno del Estado. Respecto al perfil del director del sistema, Sergio Ramírez Robles, también apuntan a algunas consideraciones. Sí, lo que se hace es recuperar los antecedentes del propio director del sistema y colocarlos como parte de lo que estamos documentando. Eso es lo que nos interesa que quede el registro. ¿Y lo consideran adecuado el perfil del director? Digamos que hubiera sido propicio tener un director del sistema que pudiera tener un mayor conocimiento del propio sistema y del Estado de Jalisco. Creo que eso es una manera de ser consistente con las necesidades de este público al que se debe este medio, que debe ser un medio público. En otro punto, también señalan que hay protagonismo del director por los constantes comentarios que hace, editoriales y la presencia... Digamos que esa es la conclusión a lo que queda registrado de sus comentarios editoriales continuos en el noticiario, en el noticiario en octubre. Del monitoreo sale este elemento, es la conclusión, digamos, de la constatación. ¿Sería más positivo otro perfil en ese sentido? ¿O qué opinan? ¿Si podría ampliarnos más ese tema? No creo que el director del sistema tenga que estar presente en el noticiario nocturno, cada noche o frecuentemente. Es decir, creo que eso, digamos, no es lo mejor, digamos, para un noticiario de televisión. Tener a un opinador siempre, digamos, el director del sistema, como opinador. ¿Debería mantenerse al margen? Creo yo que sí. Respecto también a los antecedentes de lo que ocurrió en el estado de Puebla, también señalan algo, ¿no? Sí, lo que hacemos es, lo que te decía, ¿no? Recuperar, documentar los antecedentes de dónde viene el nuevo director del sistema. Bueno, ya no es nuevo, ya tiene un año, pero en ese momento que se empezó a hacer el trabajo de investigación, estaba nombrado. Sí, sí, efectivamente. Recién en función. Entonces, ¿creen ustedes que un monitoreo más prolongado habría reflejado más de esa tendencia oficialista? Tenemos un segundo monitoreo, te lo comenté hace un momento, un segundo monitoreo que se hizo también en el periodo de primavera, pero no en las mismas fechas que se hizo del que sale en este artículo, sale en otro de los artículos del informe y se corrobora exactamente la misma tendencia. Sí, pues, evidente que es una tendencia en el tratamiento que el noticiario da a las fuentes gubernamentales. ¿Qué esperaría usted, ustedes, tanto en el personal o como varios de los que analizan este tipo de asuntos, que el sistema hiciera después de ver este diagnóstico, por ejemplo? Pues sería muy interesante que pudiéramos entrar en diálogo, que pudiéramos tener una conversación más amplia, que consideraran estos señalamientos y trataran de pensar en un proyecto noticioso mucho más amplio, es decir, con una diversificación de fuentes que tuvieran en el centro, digamos, de su propósito la ciudadanía y los intereses del propio público y no solo, no los intereses gubernamentales, sino los intereses del público al que se debe un medio como el sistema Jalicense de Radio o una batería de medios como el sistema Jalicense de Radio y Televisión, que está al servicio del público, de los habitantes de este Estado. Que ya se contempla la nueva ley, ¿no?, pero está quedando en letra muerta. Lo que hay que hacer es planear un proyecto, es decir, plantear, yo te decía hace un momento, lo ideal sería que el propio sistema se preguntara a qué intereses está sirviendo, a quién debería servir como medio público y si, digamos, entendemos como medio público el centro de su servicio es la población del Estado de Jalisco, seguramente podría replantear no solo sus noticiarios, sino incluso su propia programación. Es decir, tener como centro de interés y de atención a los habitantes de este Estado. ¿Consideran que ella se está mimetizando con los medios comerciales, que ya no se distingue cuál es cuál? Vemos como tendencia algunos elementos que sí nos hacen pensar que el C7, como canal de televisión, se acerca, se ha ido acercando a los medios comerciales. Entonces, creemos que es, digamos, el propósito es distinto de un medio comercial a un medio público y que tendría que orientar, digamos, o repensar su función social. ¿Un valor agregado que lo distinga de los medios de la oferta comercial? Así es. Yo creo que la responsabilidad de este medio como medio público es mucho mayor, en el sentido de que tiene como posibilidad el alcance a la ciudadanía con una programación distinta que le permita a la ciudadanía ir formando criterio. Es decir, no está en la lucha por el rating como podrían estar los medios comerciales, porque su financiamiento proviene de otro lugar. Tendría que estar garantizado su financiamiento y, por supuesto, tendría que generar contenidos muy interesantes para lo local. Cuando hablo de lo local me refiero al estado de Jalisco. ¿Algo que considere agregar como conclusión? A ver, me parece que es muy importante que no se pierda de vista que el Observatorio de Medios del ITESO, QITESO, tiene este documento y que no solo habla del sistema Jaliscense de Radio y Televisión, sino que tiene otro tipo de artículos y creo que darse a la tarea de leer este informe, que estará disponible en la página web qmedios.iteso.mx, será una buena, digamos, labor para la ciudadanía enterarse de cómo están los medios y el derecho a la información en su estado. Pues le agradezco mucho su tiempo y recibiéndonos aquí en el ITESO. Muchas gracias. Gracias, maestro.